La acuicultura también le afecta a la situación general de una economía que está sufriendo un parón generalizado a nivel europeo y a nivel concretamente español también, pero confiamos todos en que la acuicultura, que es un sector potente, que es un sector de futuro tecnificado y basado fundamentalmente en la innovación, en la investigación y en el desarrollo tecnológico y apostando siempre por la sostenibilidad ambiental, continúe generando empleo en el futuro y generando también gran riqueza económica. A ese respecto mencionar que la reforma de la política pesquera común, que va a contemplar como una de sus líneas de desarrollo y de futuro a la acuicultura, la contemple también en términos financieros, en términos de seguimiento de los mercados, de una manera que permita una consolidación como la que ha venido experimentando en sus 25 años de historia, muy especiales, que es lo que estamos celebrando en diferentes foros ahora mismo, y que continúe, como digo, como un sector de futuro, apostando por la calidad, por la seguridad alimentaria, como ha venido siendo hasta ahora. Desde la innovación tecnológica se afrontan todos los aspectos y disciplinas que tienen que ver con la acuicultura en la producción, desde luego diferenciando especies, atendiendo a muy diferentes tipos de especies, moluscos, peces, y desde luego variando las condiciones de producción y atendiendo a todos aquellos aspectos que suponen una limitación en esta producción, bien sea en los métodos de producción, bien sea también en los aspectos que tienen que ver con la sanidad animal, con el bienestar animal, y con lo que significa el incorporar nuevas tecnologías también a la forma de producir. Por lo tanto, a la acuicultura se le atiende de una manera integral en todas las vertientes que le afectan, y no solo en lo que significa el producir especies diferentes, sino también en los métodos de producción, como digo, que son esenciales para cumplir con todos los requisitos de sostenibilidad ambiental y para el progreso económico y social. En esta cuestión es fundamental la coordinación entre las diferentes administraciones. La acuicultura, de una manera muy importante, responde a las competencias de las comunidades autónomas en términos de autorizaciones, de impactos ambientales y muchas otras cuestiones que es necesario atender. La coordinación, afortunadamente, funciona de una manera muy destacada a través de lo que son los planes nacionales de cultivos marinos, en los que intervienen las administraciones generales del Estado, la autonómica, también el propio sector, como es lógico, y desde ahí se ponen de manifiesto aquellas cuestiones que desde un punto de vista legal suponen una restricción. Es bueno atenderlas y, fundamentalmente, aquellas que tienen que ver y que hoy en día están siendo una limitación, el no poder cobrar una dimensión adecuada que permita atender a los mercados desde una posición de mayor fortaleza y de mayor interlocución con el resto de la cadena comercial. Sobre esta cuestión que está puesta de manifiesto, se trabaja y se coordina siempre, como digo, dentro del ámbito competencial que cada administración tiene adjudicada. Ahí lo que se puede es intentar regular estas cuestiones a nivel internacional. Por eso creemos que en el futuro, en los debates sobre el futuro de la reforma de la política pesquera común, esta cuestión va a ser tratada de una manera muy importante, no solo en relación con la acuicultura, también en relación con las importaciones de pesca extractiva de otros lugares del mundo y, efectivamente, resulta fundamental el garantizar unas condiciones de equilibrio en el acceso a los mercades que supongan el cumplimiento de unas condiciones básicas en términos de condiciones que se dan tanto en el sistema productivo como en el comercializador para que haya una competencia leal entre las diferentes procedencias tanto de la pesca extractiva, insisto, como de la pesca que se obtiene en la acuicultura. Bien, pues esta cuestión se está debatiendo, evidentemente, con todos los implicados, con el sector en primer lugar, pero también con las organizaciones no gubernamentales de ámbito ambiental y también, como no, con las comunidades autónomas para conformar una posición común. La propuesta todavía no está encima de la mesa, pero conocemos o adivinamos, aventuramos algunos de los contenidos que estarán ahí y serán cuestiones muy importantes, no las únicas, pero cuestiones muy importantes el cómo se van a gestionar los recursos pesqueros, qué métodos de gestión van a intervenir ahí, hasta dónde se va a llegar, con algunos de los parámetros que definen esa gestión, qué se va a hacer con el tratamiento de los descartes, la vertiente externa, que es una pieza fundamental para el sector pesquero español, por las implicaciones que tiene, y, como no, la financiación de esta política pesquera común. Con todo ello, se conformará una posición de fortaleza de España, que plantearemos en colaboración y buscando la complicidad de otros Estados miembros para obtener la mejor política pesquera común, que tiene que estar ahí funcionando en los próximos diez años, por lo menos, y que queremos que cumpla absolutamente con todos los objetivos de la sostenibilidad, el económico, el social y el movimental.